Hola mis sopitas, voy a enseñarles a como pelar un coco Bueno, nos vamos a ayudar con un machete y vamos a hacer lo que están viendo que estoy haciendo ahí haciéndole unas rajaduras por todos los lados sin irse a quitar un dedo por favor y aquí nos vamos a ayudar con el destornillador un destornillador el más grande que tengan y con mucha fuerza vamos abriendo los lados y jalando los pedazos sin irse a lastimar Música Vamos metiéndoles destornillador por todo todos los lados para que la fibra se vaya despegando del coco y así poderlo sacar más fácil Música 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 Quise mostrar este video porque la verdad muchas veces no debemos de depender de un hombre y pues nosotras también tenemos fuerza y somos capaces de hacer las cosas por nosotras mismas entonces aquí lo que hay que tener es demasiada fuerza sin irse a lastimar porque la verdad en un pedazo del video se me zafó el destornillador y obviamente casi me lastimo el brazo por eso toca tener mucha precisión entonces espero que lo puedan pues hacer de esta manera y que todo le salga bien Música Música Bueno acá ya separamos el coco de su corteza y pues vamos a ir buscando donde le podemos abrir el hueco para poderle sacar el agua del coco Música Como pueden ver ya el coco queda listo para poderle abrir los agujeros que se ven ahí visibles lo pueden hacer con la punta de un cuchillo con una puntilla o con las tijeras como están viendo ahí Música Espero que este video les sirva de mucha ayuda y agradezco inmensamente a todas las personas que me siguen y apoyan mi canal Música El saludo especial es para Francis Gutiérrez Bueno mis sopitas en un próximo video les estaré mostrando como sacar el aceite de coco y sus propiedades les mando un beso enorme Dios me los bendiga y nos vemos en otro video Bye Música